Esta carnota se ve yuca de verdad Uy Uy Si este video llega a 4000 likes El otro año en el Día de las Madres le toca un vuelo Lleguen a 3999 porque yo le tengo miedo a los aviones ¿Qué le parece la Sofi como esposa de Fran? Me parece una Arrancamos el Día de las Madres aquí con mi hermanito ¿Qué pasó si potes? ¿Cuál es la misión de hoy Andresito? Comprarle un pastel a mamá Cabalito Así que andamos aquí Bueno, por las lejanas tierras de Sonzonate Buscando un pastel porque ya les voy a contar ¿Qué vamos a hacer en esta aventura? Así que no me atraso más Vamos por ese pastelito Miren, ahorita nos hemos venido a este lugar Que me he fijado que aquí en la zona del occidente de El Salvador Es bastante famosa esta pastelería que se llama Anthony Desconozco si hay en otros departamentos Pero aquí, por lo menos siempre que vengo por la zona de Sonzonate Siempre la he visto Así que aquí tiene pasteles de todo tipo De todo estilo ¿Cuál crees que le guste la licenciada? Este ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué te preguntan? Para el Día de la Madre, ¿cuál me aconseja usted? Ah, este Este, que son adhesivos para la madre Ah, sí Está este, miren también Este está bien bonito con decoración para la mamá Estos son adhesivos Sí Porque estos no vienen por la temporada O sea, no vienen de estos normales O este, miren Este trae rosalito ¿Y le ponen esas letras? Sí, sí, así va, como está ahí Y esa torta especial de vainilla Que habría relleno el tofu Con leche ¿Vos Andrés, te cuesta el externo? Mire, tengo este tamaño Y tengo de este tamaño también Ah, no me dudo ¿Este qué vale? De este le cuesta 15, 25 ¿Y este otro poquito más grande? De este le cuesta 21, 24 21, 24 Yo creo que el chiquito quizás Nos alcanza para los 6 De este para 15, 20, 300 Sí, yo creo que este va a ser entonces De este Sí Bueno, y sí, ya vamos con el pastelito Andrésito, ¿crees que le gusta a mamá? Probablemente Aunque no sé por qué este Día de las Madres Está un poquito gris Pero, esperemos que no llueva Pero si no, ya vamos a ver Cómo animamos la fiesta Un saludo a los cordulitos Que me están besando aquí a la derecha Eso es amor Pero miren, el día se ve Un poquito grisáceo Esperemos que mejore la luz del día De aquí otro ratito Así que, no hombre Démosle Pero para todos los que son del occidente Bueno, de Santa Ana Quiero saber cómo se dice realmente Yo, a esta panada de día Que ven en pantalla La conocía como la Bambam Pero he estado leyendo unos comentarios Que realmente se llama El Bambam Vamos a ver en los comentarios La gente de Santa Ana Cómo es que realmente se llama La Bambam O el Bambam Pero bueno chicos Para el Día de las Madres Les cuento que nos hemos venido A un ranchito Que bueno, anteriormente Ya lo habíamos visitado en el canal Ya les voy a dar el tour Más detalladamente Pero en esta aventura que anda Como es el Día de las Madres Tiene que andar Nuestra madre ¿Qué tal licenciada? Hola bichos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy cada año vamos evolucionando El año pasado fue un desayuno Hoy es un rancho privado Sí, cada día hay que ir evolucionando Como dice Fran Puede ser que el otro año Enfrentes tus miedos De subirte un avión por primera vez Ay no creo Ya tocan los bichos ¿Tienen jóvenes de El Salvador? Se me están en discurso En discurso Ya que anda Andresito también ¿Qué tal Andresito? Sí, estoy viendo Que estoy buscando Un montón de miedos Es por el calor Que ahorita andamos Con una sudadera Pero bueno chicos Les voy a dar un tour Ya vamos a regresar Porque aquí vamos a partir El pastel que compramos Pero les quería mostrar Un poquito del lugar Y es que les estaba diciendo Que antes ya habíamos venido A esta casa de playa A este rancho Que bueno Se llama Codas Ranch Cuando ustedes reservan acá Les tiran la ruta Que tienen que seguir Pero para los que se preguntan Tío Frank ¿A dónde queda este lugar? Pues se encuentra En la residencia La Vera Negra Específicamente Aquí en Los Cobanos En Sonsonate Y es que si ustedes buscan Un ranchito Para pasar con su familia Pues esto siento yo Que es una buena opción Es más Ahorita me voy a meter Para darles un tour Rapidito del lugar Y bueno Si quieren ver El video completo Que tenemos de aquí Más detallado Pues se los voy a estar dejando Por acá O por aquí Les tiene que estar saliendo Si no se los voy a dejar Al final del video Porque este es de los lugares En El Salvador Que si los visitan una vez Les van a dar ganas De volver a visitarlo Así que démosle Sigamos aquí Viendo cómo disfrutamos El día de las madres Aprovechando que el atardecer Está cayendo Jugoso Y bueno Para las personas Que se preguntan Para cuántas personas Es aproximadamente Este lugar Es para 10 De 10 a 12 personas Si vienen 10 Tiene un costo de $2.50 Y si vienen 12 Tiene un costo de $300 Para más información Les voy a estar dejando Un número aquí abajito Con el cual Se pueden contactar Para que ustedes puedan reservar O igual pueden reservar Al Instagram Que les voy a estar dejando acá El lugar cuenta Con su respectiva cocina Tiene refrigerador por acá Ya en esta otra parte Tenemos lo que es la sala Tiene su televisor Cuenta con 4 habitaciones Cada uno tiene 2 camas Hay 2 que tienen 2 camas como estas Que ven Andresito Aquí acostado Y otros tienen Como este camarote Y cada uno Tiene su respectivo Aire acondicionado Para las personas Que no les gusta El calorcito Como algo genial De reservar En este lugar Les cuento Que les van a dar acceso Al club privado Que está quizás A unos 5 minutos Caminando Y no van a tener Que pagar absolutamente nada Aquí van a encontrar Más piscinas Que son un poquito Más grandes Con juegos para niños También para las bendiciones Van a encontrar Restaurantes Y también aquí Está el acceso A la playa Para las personas Que les guste bañarse En la playa Pues la van a encontrar Acá Y se llegó A la hora del pastel Vaya madre Este es el pastel Por el que optamos Para vos y la abue Lo decidimos los tres Andresito ¿Crees que les guste a mamá? Sí ¿Qué opina licenciada? Está muy bonito ¿Está bonito, ah? Sí Sí, hombre Dice Te amo mamá Yo te amo mamá Mamá Aquí tenemos Madre e hija ¿Y por qué tan solo Andresito? Bueno, y le voy a tomar Aprovechando una foto A la licenciada A las dos mamás Editora, una foto De madre de familia Cumpleaños ¿Quién es la cumpleañera? Cumpleañera Aquí estuvieras Como el mariachi Cantando Cabal, pero miren Madrecita querida Cabalito Decidimos echarnos Decidimos echarnos Aquí un cafecito Con el pastel Y siento que este es El momento perfecto Para, bueno Las personas que han seguido El canal desde hace tiempo Seguramente Vieron este video Que hicimos Cuando estábamos En confinamiento Fue en el 2020 Confinamiento ¿Cómo se dice? Confinamiento Así ¿Y yo dije? Confinamiento Es que sí Son palabras que no manejo Perdón licenciada Entonces Hay preguntas que te hicieron Hace unos años Y quiero ver ahora Qué pensás Vamos a ver si tienes Tu misma perspectiva Por ejemplo Mira esta Dice Luisini la va a leer Porque ella fue la que La leyó hace Hace tres años Así que Acción Este dice ¿Qué te diría tu mamá Si supiera que tú Vas a tener un hijo Y que ser abuela? No estaría contenta Dicho Mire Yo hoy solo paso Viendo ropa De mi niño Últimamente Ayer Veí una chaquetilla De un niño Que rapidito Vea mamá Dijimos Dijimos Para Para Sofijito Para Sofijito Dijimos Y si Andresito Se pone celoso Del sobrino Andresito Tienes que tener Cuidar a tu sobrino ¿Por qué lo vas a cuidar? Si le van a enseñar A jugar juegos A jugar baloncesto No está bueno Miren bicho Esa fue la respuesta Que dio ahorita Pero Hace tres años Fue completamente diferente Aquí se la voy a dejar Yo diría Si supiera Que va a ser abuela En estos momentos Creo que Frank No está preparado Para ser papá Yo no estoy preparado No está preparado Este Ser papá Requiere una responsabilidad Frank ahorita Tiene sus sueños Y ambiciones Y es bien ambicioso Y nombre Para las personas Que aún no han visto Este video Que lo grabamos Hace tres años Se les voy a estar Dejando en la descripción O igual al final del video Para que vean La entrevista completa Siguiente pregunta Si en realidad Quieres que te vayas De la casa Y al final Si me fui de la casa Miren al final Se fue de la casa Pero si Oigan No me dieron pastel Así que por eso Este es mío Huelas vos Si andas rompiendo la dieta Al final Se fue de la casa Cuando yo le decía eso Era cuando me enojaba con él Era parte de la evolución Entonces lo corría Pero él No se No se dejaba correr ¿Verdad? Por más que yo le dijera Que se fuera de la casa No se iba Él tiene su propia casa Ya no vive con nosotros Ya no sigo las reglas Siempre sigo las reglas Porque mamá siempre voy a ser Ya le dije a él Que yo la mamá Siempre voy a ser Y siempre lo voy a regañar Pero puedo llegar a la casa A las tres de la mañana A tu casa Pero a la mía no En realidad ¿Quiere que se vaya de la casa? No quiere Yo sé que no quiere No Toda madre quiere que sus hijos Estén bien Pero hay momentos En que Fran me saca De mis casillas ¿Verdad? Y yo soy una madre paciente Pero también pierdo la cabeza Y lo corro Ah Un día de hoy llegué Y ni te diste cuenta A sacar una llave fui Ah Pero porque tenés tu llave Pero Vaya Ahí está la licenciada Con la agua Echándose un relax ¿Qué les parece chicas? Está muy rica la agua Muy rica Y el agua Un baño sabuna Un baño sabuna Que está caliente Pero se llegó La parte extrema Andresito Andresito Y ya nos vamos a tirar Allá en la parte onda Así que Juegue ¿Cómo que juegue? Vamos Andresito Go Vamos Andresito Vamos a la parte onda ¿Estás listo? Sí Voy a dejar este micrófono En el suelo Porque Dale fin Va Tienes como los delines Ahí voy Alresito Ahí voy Acachame Acachame Papá Como que era un gran Bailónote Que cayó ¿Dónde está? Ustedes pueden cocinar Aquí lo que ustedes quieran Tienen cocina Tienen microondas Luisili ¿Qué estamos haciendo para la cena? Arroz Miren ustedes Hagan el arroz Como ustedes quieran Pero yo solo le puse Chile, cebolla, tomate Lichito Y ya Secretos de cocina Y aprovechando que está de noche Les quiero mostrar Cómo se ve la piscina Ya para los que se preguntaron Tío Fran Yo quiero ver cómo se ve de noche Pues Cuachen Aquí se ve Ufa calidad Ahorita se viene la preparación Del chef el Frank Que ha regresado a la cocina En el día de las madres Aquí tenemos el pollito Que vamos a meter Y bueno Ahorita nos hemos vendido Como a este quiosquito Que ven por acá Que aquí tienen Ustedes para hacer alguna parrillada Si quieren hacer Si quieren hacerlo a la plancha Aquí hay unas mesitas para comer Unas hamacuitas por acá Así que hoy Le toca a Chilfragas Y la cocina A vos te toca Pues sí El Chilfragas Y la cocina El francés ha pensado Primero lo primero Vamos a vertir La carne Va La echamos a la plancha Aunque realmente No sé si me está quedando bien Pero Hoy los hijos cocinan Va Espérate Vamos a poner esta otra ¿Le recuerdan Estos videos de cocina Al chef le fan Del confinamiento? Uy Me asustó Cuando hicimos chocobanado ¿Te acuerdas Cuando hicimos chocobanado? Aquí les dejo una foto De Andresito Hace tres años Y mírenlo ahora Ya creció demasiado Esta carnota Se ve yuca De verdad Uy 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 Esperate ¿De quién era la carne? Su puya ¿Qué? Ah bueno Menos mal Hijo espérenme Que estoy teniendo Hijo de puya ¿Y cómo sacó esta animal La de aquí abajo De la cocina? Que le di vuelta Le doy vuelta Es que una vez que Esta carne No hubiera parte Y se la pusiste mal Se pegó Se cogió mal Bueno Y si la comida Está lista Felicitaciones Al chef Lefren Que solamente Le dio la vuelta La carne Y le enchufó Pero para Pues sí Mira para Se me cayó Pero a pesar de eso Se ve apetitosa ¿No? Aquí tenemos Un poquito de chimola Arrocito Por ahí Andresito Está echándose Un pollito Por acá también Tenemos No hombre Pasamos por el súper Comprando este mango Que ya lo hacen Hechito Miren Se ve riquísimo Que si ustedes Tienen la chance De comprarlo Pues recomendadísimo Gracias Jesús Por los alimentos Que nos das hoy Mamén Esperamos Que mañana No se No se No se No se Andresito Así que bueno Aquí estamos ya Degustando De la cena Que Bueno Del día de las madres Así que aprovechando Que tengo aquí A mis dos madres Feliz día de las madres Zipotas Gracias Vos más Algo que le querrás Decir a tu madre A mi madre Que la amo A mi madre Porque ella ha sido Nuestro apoyo Y sigue siendo Nuestro apoyo Ahí donde ven Ella era la preferida Por eso dice Siempre No Mi mamá siempre ha estado Para cada una de nosotros Las hijas Que somos Y pues sí Esperamos que Dios Ahí donde ven Tengo como seis tías Sí No hombre Solo somos Tres Solo son tres tías Es un tío Y yo O sea Solo somos cinco En la familia Mira aprovechando Vamos a hacer este espacio Que los bichos Te hicieron preguntas Como las que te hicieron Hace tres años Solo voy a esperar Que te eches este Ese chompipe Y vamos con la ron De preguntas Antes de terminar el video Con ese chompipe Te vas a hacer chompipe Sí Dele con todo Les cuento que hace Unas horas Publiqué en Instagram Unas preguntas Para hacerle a mi mamá Ya que ya tenemos Como unos tres años Que no hacemos Este tipo de dinámica Y hoy lo vamos a revivir Así que bueno Luisine la va a leer Y vamos a agarrar ahí Las más chivas Que encontremos Para hacerle ¿Qué le parece la Sofi Como esposa de Fran? Me parece una buena muchacha Verdad Es una joven Este Que tiene un Un carácter Bien suave Muy parecido al mío Verdad Es mi peluchita Suave Pero también Ella hace cosas Para que Fran Se porte bien Así como Con el mariachi Así como Con el mariachi Si quiere un nieto Sí Por supuesto Que quiero un nieto Quiero ver Este Cómo se Se prolonga Mi 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 familia Verdad Si Si ellos no me dan nieto Hasta ahí vamos a llegar Entonces Sí espero un nieto Cuando ellos quieran Pero sí Aunque Andresito Ya no sea el bebé De la familia Ya Aunque Andresito No sea el bebé Es que ya Andresito Ya va a cumplir 12 años Ya es casi un adolescente Y ya está barbudo Es niño Extraña a su hijo En su casa Claro que sí Verdad Como no Karen quizás No lo extraña Cómo no Todos lo extrañamos En casa Pero uno como padre Tiene que entender Que los hijos Tienen que volar Verdad Pero sí Estamos pendientes De él Cuando Fran Se desaparece Mucho tiempo Ahí estoy Donde estás No si siempre Los voy a ver Como cada tres días Dos Y cuando no llego En cinco días Ya ahí Se preocupa O sea Doy mis señales De que No porque siempre Me escribe Así hace No te regaña Por andar siempre De patechucho No porque Ese es su trabajo Andar de patechucho Él así quiere andar Entonces no No lo regaño Aunque ande con tics En el ojo Aunque ande con tics Por eso es que lo regaño Porque ahí se siente mal Pero no descansa Pero no descansa ¿Verdad? Este se pone Él va viajando Más y más lejos Pues uno se va acostumbrando Pero sí Siempre pensamos En que se puede enfermar En que le pueda pasar Algo en otro país Y estamos pendientes Siempre de él Si en la calle La reconocen Como la mamá De tío Frank Antes no bichos Pero hoy sí A veces En el video que hicimos Hace tres años No 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 Hace tres años Quizás Era bien poco Pero hoy sí A veces la gente Se me queda viendo Y me dice Le queremos hacer una pregunta Y yo ya sé Que me van a preguntar ¿Verdad? Ya practico Entonces sí Hoy sí La gente Lo reconoce A uno más Y me dice Yo la veo en los videos Y pues Uno se siente bien ¿Verdad? Que la gente Lo aprecie ¿Qué le diría A Frank Chiquito Si tuviera la oportunidad De regresar el tiempo? ¿Qué tan chiquito? ¿Qué tan chiquito? ¿Qué te lo escribieron Frank Chiquito? ¿Solo estoy leyendo? ¿Chiquito? No sé ¿Qué le diría? Bueno Lo que siempre le he dicho Que Que Bueno Antes yo le decía Que estudiara Que se esforzara Por cumplir sus metas Hoy Sí Estudié Y me esfuerzo Por mi meta Así es Así es Pero hubo un tiempo En que te querías salir De los colegios Entonces Siempre te decía Que uno tiene que Que tener sus metas Y cumplirlas Y pensar En si en algún momento Por ejemplo La cuestión de YouTube Ya no funciona Tú tienes tu Tu título Y puedes trabajar De eso Teacher Frank A la orden ¿Su hijo es tacaño Con usted Y con la novia no? Es una pregunta Fíjense que antes Fíjense que antes Yo le decía Que era como Don Cangrejo ¿Verdad? La verdad Es que Frank Siempre ha sido Ahorrativo No tacaño ¿Verdad? Ahorrativo Pero hoy no Hoy él Este Cuando quiere Bien Bien dadivoso ¿Verdad? Y con toda la gente ¿Verdad? Siempre soy de Dios Y bueno chicos Así terminamos Esta sesión de preguntas La vamos a repetir Posiblemente En unos dos años Pero Quiero agradecer A toda la gente Que vio este video Hasta el final Y bueno Si quieren comentarle Algo a mi mamá Dejenlo aquí En los comentarios O quieren decirle A su mamá Que va a ver Los videos del tío Frank Y va a leer los comentarios Déjenselo igual Por ahí Quiero igual Decirles a las mamás Que están viendo este video Feliz día de las madres Algo más que agregar más No Feliz día de las madres Para todas las madrecitas Que ven Y apoyan el canal De mi hijo Gracias por el apoyo Y estar viendo Y gracias por el reconocimiento Que siempre le hacen De ver sus videos Y apoyar Así que bueno chicos Si no olviden Dejar su like Suscribirse Y recuerden Lo que les dije Más tempranito en el video Que si este video Llega a 4 mil likes Si este video Llega a 4 mil likes El siguiente año Mi mamá Se va a subir a un avión Que la subimos La subimos Para que enfrente Creo que es tu mayor miedo Después de nadar Después de nadar Sí Es el avión Es el avión Ah pues sí Ya saben Bichos ahí Pero finalmente Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!